Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que un lembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quiere ser padre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Del padre Canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises, en medio de aceitúa, niño al vino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un fallo, y yo no me lo callo Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna de piel, hijo de la luna. Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, vengo a dar la luna, para hacerle una cuna. Y si el niño llora, vengo a dar la luna, para hacerle una cuna. Gracias. 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 Gracias.